Una mujer fue víctima de una brutal agresión. Fue atacada por un perro de aparente raza Pitbull. Los vecinos responsabilizan al dueño del animal, quien se defiende y dice que fue otro el perro que la atacó. Bueno, aprovechamos esto para revisar bien cómo funciona la ley de tenencia responsable en mascotas en este tipo de casos. El perro salió desde allá. ¿Desde dónde? Si nos puedes indicar. Acá, desde la reja, pero esta reja el día viernes no estaba. Ayer la arreglaron. Desde este terreno habría salido el perro que atacó a la hermana de Marisol. No había reja. Carmen Gloria sufrió graves lesiones. Está internada en el hospital de Talagante. Las lesiones que ella tiene tiene el 70% de su cabeza dañada. Acá en la clavícula también tiene lesiones, tiene fracturas en la cara, los dedos todos heridos. Un ataque que inquieta a los vecinos, según denuncian el perro que agredió a Carmen Gloria, es de raza Pitbull, que antes ya los había atacado. Dicen que es el mismo animal de este video. Tienen miedo. Aseguran que son dos los Pitbull que los atemorizan. Ambos tienen amo. Justicia para Carmen. Justicia para Carmen. Ahí en esa reja me tiraron. Yo con la bicicleta me defendí. Para allá y para acá. Para que los perros no me morderan. Eran los dos. Ya muchas veces los vecinos usando su bicicleta de escudo para poder refugiarse del ataque del perro. ¿Y qué dice acá el dueño de los perros? No, pues que no fue su perro. Que mi perro no fue. Si había sido mi perro, yo lo asumo. Pero no fue mi perro. Roberto Joffre se defiende. Es el dueño del perro señalado como el atacante de Carmen Gloria. Fue él quien la encontró cuando era agredida. Accedió a hablar con Televisión Noticias. Su versión la revisaremos más adelante. Roberto, a ver. ¿Qué es lo que pasa? No, yo no. No quiero pelear. No, yo tampoco. Mira, yo estoy mentira. ¡Qué es lo que pasa! Esta mujer no fue la única víctima este fin de semana. En Quilpue, un hombre fue agredido por dos perros pitbull. Está gravemente herido. Así quedó su ropa. Esto es el pola. Una chaqueta que él llevaba puesta. Lo atacaron sin motivo. Se le tiraron. Le mordieron sus extremidades inferiores, sus extremidades superiores. Siento la más afectada a sus extremidades superiores. En estos momentos le están la UCI en un coma inducido. Los perros pertenecen a esta casa. Según dicen los vecinos, se habrían escapado de la vivienda y atacado a la víctima. La dueña no quiso entregar su versión de lo ocurrido. Según establece la ley de tenencia responsable de mascotas, es el dueño del animal quien debe responsabilizarse por los daños que la mascota cause. En el caso de Carmen Gloria, Roberto se defiende. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Tú me dices que tus perros no la atacaron. No la atacaron. Habría sido mi perro. Yo asumo el tiro. No, fue mi perro. Y yo hago lo que tenga que hacer por el perro. Pero no era mi perro. No fue mi perro. ¿Los perros tienen las vacunas? ¿El tema del registro potencialmente peligroso? Tienen su chip. Roberto asegura que el perro que atacó a Carmen Gloria era negro. Dice que su mascota estaba amarrado al momento del incidente. La denuncia ya fue puesta en Carabineros. Se inició una investigación para determinar responsabilidades. Aún así, los vecinos tienen miedo. No quieren que se sume otra víctima.